Se llama Agustín Mario, lo hemos entrevistado algunas veces, es coordinador y vicedecano de la Licenciatura de Economía de la Universidad Nacional de Moreno. Por supuesto es economista, mágister de la UBA, doctor en Ciencias Sociales, y tiene un par de libros, de los que en algún momento hemos conversado, que se llama T1, Teoría del Dinero Moderno, y otro, Empleador de Última Instancia. Agustín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Hugo Gullman, junto con Larry Levy. Hola, hola. A ver, hola. Bueno, se nos perdió la comunicación. A ver, bueno, ya la recuperaremos. Interesante lo que decís, porque en realidad hay muchísimos diagnosticadores y pocas farmacologías, para decirlo de alguna manera, ¿no?, con respecto a lo que nos está pasando. A pesar de que es evidente que la brutalidad del proyecto económico, porque hay que atribuir todo esto que está pasando a un proyecto muy claro, ¿no? No es que son medidas económicas así sueltas, o para solo favorecer a un amigo y al otro no. Acá hay un proyecto, el proyecto de extranjerización de la economía. Ahí estamos, ahí estamos, me parece que ahí sí. ¿Nos escuchás, Agustín? Sí. Hola, hola, Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, qué gusto. Aquí con Larry Levy, bueno, un poco conversando. Yo estaba presentándote, comentando también los libros sobre los que escribiste, y bueno, y pensando cómo de alguna manera se vincula con toda la marcha que va a haber mañana, de los movimientos sociales, de los piqueteros, de mucha gente que no está ni pudiendo ir a los comedores, prácticamente, porque no están recibiendo comida, que tienen planes y que son juzgados mal por el gobierno, ¿no? Por este gobierno, ¿no? Me gustaría saber, por un lado, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo ves la marcha de la economía? ¿Hacia dónde vamos, no? Sí, mira, veo que vamos, lamentablemente creo que este tipo de actividades como las que va a haber mañana se van a, indefectiblemente se van a multiplicar porque las políticas económicas del gobierno nos conducen a, bueno, digamos, implican un ajuste muy grande, digamos, que obviamente que en los que más pega, o por los que primero pega, es en los sectores más postregados, que, bueno, pero, digamos, de todas maneras es consecuente con el diagnóstico de los problemas de la economía argentina que tiene el gobierno y, si hay que reconocerles algo, es que están siendo, bueno, consecuentes con lo que han planteado en la campaña y con lo que, digamos, están demostrando ser, en sus propios términos, digamos, están aplicando las políticas con mucha decisión, a costa, por supuesto, del grueso de los trabajadores y del pueblo argentino, ¿no? Estaba pensando que, de acuerdo a tu ideología, de acuerdo a tu postulado en tus libros, ¿no? ¿No? Es absolutamente lo contrario esto. Sí, a ver, mira, para que se entienda, bueno, todo el mundo tiene claro lo que dijo el presidente el día que asumió, la frase, no hay plata, me parece que es suficientemente elocuente respecto de lo que el presidente plantea para las finanzas públicas, para las cuentas del Estado, la idea también de que el déficit cero, como dice el presidente, no se negocia, la frase que se le han atribuido respecto de su relación con los gobiernos provinciales, cuando dijo, los voy a dejar sin un peso, me parece que son todas frases muy, digamos, que no hace falta aclarar demasiado respecto de cuál es el diagnóstico del gobierno respecto del problema, básicamente considera que el problema de camiones cumplidas es un problema fiscal y que, bueno, digamos, como tal, digamos, tiene que reducir los gastos y esto de alguna manera, que no está del todo explicitado y no es del todo clara, haría que la economía mejore en algún momento, en algún segundo, tercero, cuarto semestre, digamos. Entonces, digamos, yo creo que el paso número uno para empezar a discutir este día es que no tiene ni siquiera, no tiene sentido plantearse un déficit cero como objetivo de política, ¿no es cierto? Al margen de que, como ya están mostrando los datos de febrero, es un objetivo que, digamos, en el mejor de los casos va a ser muy difícil de cumplir, ¿no es cierto? Hay un altísimo grado de, digamos, no es una decisión de política del gobierno eliminar el déficit, ¿no es cierto? Porque, ¿qué ocurre? El gobierno dice, bueno, como en cualquier economía en nuestras casas, ¿no es cierto? Si yo estoy gastando por encima de lo que me ingresa, tengo un déficit, y eso es un déficit, entonces digo, bueno, voy a cortar los gastos. Bueno, en el caso del gobierno, la estructura impositiva está muy vinculada a la actividad económica. Entonces, cuando el gobierno reduce los gastos, como lo está haciendo de manera muy salvaje, digamos, bueno, también la consecuencia de eso es que se reduce también la recaudación impositiva. Entonces, el déficit no se reduce en la misma cuantía en la que se redujo el gasto, ¿no es cierto? Y entonces dicen, bueno, el déficit sigue. Entonces, tenemos que volver a ajustar, ¿no es cierto? Siempre, el ajuste siempre va a ser insuficiente, y es la situación en la que estamos atravesando en estos momentos, donde después del, bueno, superávit financiero de enero, de nuevo en febrero vuelve a haber un déficit, que, de nuevo, insisto, no tiene nada de malo en sí mismo, ni tiene nada de anormal tener un déficit. Todos los países del mundo tienen déficit. El problema es que el objetivo del gobierno es el déficit cero, y eso nos lleva a cometer, bueno, a tomar medidas de política que son muy perjudiciales para los trabajadores. Y muy eclécticas. Te saluda Larry Levy, te quiero preguntar, Agustín, si esto no es otro proyecto. Es uno lo que enuncian hacia el público, pero no hay un plan de extranjerización de la economía argentina. Me parece que hay algo más profundo acá, que ellos nos quieren vender esta cosa de que si no te alcanza, bueno, no tenés que gastar. Me parece que hay otra cosa acá, ¿no? Sí, hola Larry. Mirá, a ver, yo les comento sobre lo que yo, sobre mi especialidad, que es la economía. Y yo te digo que el tema es que, digamos, no creo que esto tenga resultados buenos para el conjunto de los argentinos. Ese es donde veo el mayor problema, digamos. Digamos, acá estamos yendo, estamos dirigiéndonos a una recesión de una magnitud de, como hace muchos años, me tengo que remontar quizás al 2002 para pensar en una recesión del tamaño de la que vamos a tener. El gobierno está estimando 4 o 5% de caída para el PIB este año. Yo creo que eso es ser optimista, honestamente. Y, digamos, a ver, por eso le digo, discutir, yo diría, el primer paso es dejar de discutir si déficit o superávit, porque eso no es ni bueno ni malo en sí mismo. No nos indica, digamos, el resultado fiscal no indica si las políticas están teniendo buenos o malos resultados. O sea, ese es el primer punto. Correr el eje de la discusión. Y la discusión tiene sentido hacerla en términos de los indicadores que reflejan en las condiciones de vida, el bienestar de los argentinos. Entonces uno dice, bueno, miremos el nivel de actividad, miremos el nivel de empleo, miremos la distribución del ingreso, la pobreza, miremos la estabilidad de precios, ¿no es cierto? Este gobierno que, digamos, ha puesto el combate contra la inflación en un lugar muy central, bueno, la verdad es que, por lo menos hasta ahora, los resultados son malos en cualquier indicador que se mire, ¿no es cierto? En términos de inflación, o, digamos, de movimientos del índice de precios, la inflación se ha acelerado, no solo que no ha bajado, sino que se ha acelerado. Todos los indicadores de actividad muestran caídas dramáticas. Digamos, por ejemplo, el índice de la construcción, es una caída de 22% interanual, digamos, es una caída enorme que, bueno, digamos, evidentemente, la economía crece cuando, crece por el gasto, ya sea del Estado o del sector privado, por la demanda, digamos. Acá la demanda se está contrayendo y el resultado va a ser una recesión enorme. Y recesión significa pérdida de puestos de trabajo, menores ingresos y una situación mucho, muy desfavorable para, especialmente para los que peor están. Agustín, ¿existe ya el riesgo de empresas, de las multinacionales, por ejemplo, que tienen sedes en otros países y que se vayan a otros lugares a producir? ¿O se les está haciendo muy barata la mano de obra y todavía les conviene? Pensaba en automotrices, en algunas siderurgias que por ahí tienen plantas. No sé, pensaba foro en Brasil o en España o en México. ¿Cómo lo ves? Mirá, no tengo datos específicos sobre la situación de estas, de las multinacionales y demás. Sí te puedo decir que la caída de la actividad y del empleo va a ser transversal, digamos. Me parece que va a ser, digamos, acá, con estos niveles de caída del gasto público, especialmente de la obra pública en particular, me parece que acá no se salva nadie, digamos. O sea, por supuesto, no es lo mismo caerse, digamos, no es lo mismo que te afecten los ingresos, si tenés ingresos altos, que el ejemplo que vos ponías de las personas que acudían a los comedores populares y hoy no lo están haciendo. Entonces, no tengo que decir lo mismo, pero sí digo que los efectos se van a sentir en el conjunto de la economía, incluyendo las empresas grandes, por supuesto. Y una más en relación a las empresas, las que por ahí muchas han dicho, bueno, pero nosotros podemos exportar nuestra producción. Entonces, no sé, pensaba algunos frigoríficos, pensaba Arcor, pensaba otras empresas que tienen un gran negocio exportador, y dicen, bueno, no importa porque lo que no se vende acá por la depresión del mercado interno lo puedo colocar afuera. Pero no sé hasta qué punto, si sigue esta vorágine inflacionaria, hasta qué punto no quedan descolocados con los precios internacionales. No sé si esto puede, si están en riesgo las empresas también, de que les ocurra algo así. Varios comentarios sobre eso, que es un buen interrogante, ¿no? Pero si uno mira, primero, si uno mira la situación de la economía mundial, la economía mundial está creciendo poco en el mejor de los casos. Es decir, que es poco probable, es decir, pensar que la economía argentina va a estar tirada por las exportaciones, yo no lo veo, la verdad que no lo veo. Sí es cierto, después, digamos, al interior, si uno mira la evolución de valor agregado del sector agropecuario, los sectores primarios en Argentina, es cierto que tienen cierta independencia al ciclo económico, ¿no? Si uno ve, el ejemplo típico es el del 2002, uno ve la economía argentina se derrumba, y si uno mira la actividad agropecuaria, digamos, no le pasa, o sea, no le pasa nada. Es cierto que ciertos sectores exportadores, no todos, los más ligados a la actividad agropecuaria, están de alguna manera desvinculados del ciclo económico. Ahora, en la Argentina vivimos casi 50 millones de personas, y, digamos, me parece que el límite de este experimento, puesto de la verdad que es un experimento, con esta celeridad y con este nivel de agudeza, digamos, no lo vimos, yo por lo menos no lo vi en muchísimo tiempo, este experimento, me parece que los límites no son límites técnicos, digamos, no es que técnicamente todo se puede hacer, o digamos muchas cosas se pueden hacer, me parece que los límites, bueno, están más vinculados con lo que ustedes mencionaban al comienzo antes de saludarme, que tienen que ver con la cuestión social, los límites políticos. Lo que están sufriendo los salarios es algo, en dos o tres meses de gobierno es algo que no tiene precedentes, desde que hay datos no tiene precedentes. Entonces, bueno, ahí se habla un interrogante, yo no tengo la respuesta, lamento decirle, compañeros. Lógico. No sé hasta dónde va a aguantar esto, pero diría que el límite es más político que una cuestión técnica de que un economista va a decir, bueno, se puede ajustar tanto, o sea, yo no tengo esa respuesta, pero sí hay un límite político muy próximo, digamos. Agustín, te agradecemos muchísimo el contacto. Te mandamos un abrazo grande. Por favor, Hugo. Un placer. Igualmente, Agustín Mario es coordinador, vicedecano de la licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Moreno y autor de Teoría del Dinero Moderno y empleador de Última Instancia.